Ven aquí que te voy a dar por Morgea, ¿ya le has puesto los pañales al crío? ¿Pero qué coño? ¿Aún no se los has puesto? ¿Que me lo tengo que llevar al bautizo? Joder pero ¿en qué estás pensando? Eh, bueno Joder que hace 5 horas que empecé a ponerme mi traje militar impoluto Hace 5 horas tío, que nos hemos quedado nosotros 3 solos en la isla Que todo el mundo ya está en la iglesia Y el crío aún no está vestido Un momento, la habitación medio a oscuras y el bebé desnudo Claro, ahora entiendo por qué has tardado tanto en vestirlo Me llevo al bebé a un lugar seguro y ya hablaremos de esto maldito hijoputa sexual Me las va a pagar este cabrón, ya se me han quitado las ganas Y me siento tan solo en esta isla de mierda, me cago en Dios